Gracias por ingresar a mi canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva clase de entrenamiento funcional SHORT. Hoy vamos a realizar una clase rápida con las clásicas planchas. Plancha baja, plancha alta y también las planchas laterales. Recuerden que son 5 ejercicios. El sexto lo utilizamos para estirar, principalmente la zona del abdomen, que va a trabajar mucho. Aunque también trabajamos toda la parte de la espalda, los brazos y un poco las piernas. Todo necesario para mantenernos paralelos al suelo. Sin más palabras, les propongo que comencemos con la primera de las 3 vueltas. Preparen la colchoneta. Apoyamos los codos, los hombros por encima, alineamos el cuerpo y empezamos a separar una vez cada pie hacia afuera y hacia el centro. Buscamos alinear el cuerpo. De esta forma, con este ejercicio, quizás el más simple de los 5, es comenzar para también que sirva como entrada en calor. Vamos a alinear la cabeza con la columna. Observen la contracción en la zona del abdomen. Las piernas firmes, activas. La cabeza siempre alineada con la columna. Una línea recta, paralela al piso. Separamos. Y volvemos al centro, una vez cada pie. Y ya se termina el primer ejercicio. Son 50 segundos. Y cambiamos. Pasamos a una plancha lateral. En mi caso, voy a colocarme con el lateral izquierdo, hacia abajo. Perdón, lateral derecho. Elevo el brazo contrario. Y busco mantenerme alineado. Observen que el codo esté siempre por encima del hombro. Esté siempre por encima del codo que está en el piso. Podemos elevar este brazo. Si les cuesta mucho, pueden apoyarlo al costado del cuerpo. Los pies pueden estar uno adelante del otro o, un poco más difícil, uno encima del otro. Buscamos la posición, sostenemos y tratamos de mantener la cadera elevada del suelo. El cuerpo siempre busca estar alineado. Recuerde que son 50 segundos y que solo tenemos 10 segundos de pausa para cambiar de ejercicio. Ahí nos avisa el cronómetro. Y cambiamos. Pasamos a la plancha alta. ¿Cómo es la plancha alta? Apoyamos las manos paralelos, hombros por encima, piernas extendidas. Y empezamos. Una vez con cada mano, nos tocamos el hombro contrario. Si se cansan, pueden apoyar las rodillas, descansar lo necesario y volver a comenzar. Lo hacemos en forma continua. Tratamos de no salir de la alineación del torso con las piernas y la cabeza. Mantenemos el ritmo. Observen la tensión en la zona media. Traten de no levantar las caderas. Siempre buscamos abdomen glúteos en contracción mientras realizamos todas las tachas. Por eso creemos un poco más. Ya se ve mi cambio. Ahora hacia el lateral izquierdo. Llegamos en posición. Codo izquierdo en el suelo. Hombre por encima. Y paramos la posición. Cadera arriba. Cuerpo alineado. Elevamos un brazo. También lo pueden dejar apoyado. También pueden colocar un pie delante del otro. O un poco más de exigencia. Un pie sobre el otro. Y siempre las caderas arriba. Bueno, lo tenemos. Respiro profundo. Exhalo suave. Poco mantener la posición. Observo que las caderas no caigan. Por efecto de la gravedad. Siempre tenemos que revisar y tratar de mantenerlas hacia arriba. Posición estática. Unos segundos más. Se va a terminar el cuarto ejercicio. Un pocos segundos. Arriba esas caderas. Aguanten. Vamos que falta poco. Ahí está. Y se viene el quinto. El más exigente. Atención. Vamos con la plancha alta. Ponemos en cuatro apoyos los hombros sobre las manos. Extendemos la pierna. Separen un poco los pies. Y empezamos a elevar un brazo. Y la pierna contraña. Le damos un brazo. Y la pierna contraria. Extendidos. Ahí. Este ejercicio el más exigente de los cinco. No solo por la fuerza que tenemos que hacer. Sino por la coordinación. Y que pasamos de cuatro a los apoyos. Es importante siempre que los hombros estén ubicados por encima de las manos. Que no se dirijan hacia atrás. Quedan nada más que 15 segundos. Para completar la primera vuelta a este circuito rápido. Que vamos a hacer tres. Que se termina. Y descanso. Primero vamos a apoyar los codos. Apoyamos el cuerpo. Elevamos la cabeza buscando mirar hacia arriba. Y descanso. Y descanso. Y descanso. Y descanso. Ahora vamos a adelantar las rodillas. Vamos a llevar los quites hacia los talones. Solamente 10 segundos. Y ya nos preparamos. Recuerden que comenzamos con la plancha abajo. Apoyando todos. El cuerpo alineado. Aumentamos. Llegaramos. Y volvemos al centro una vez con cada pie. Comenzamos con pies juntos. Y luego afuera y adentro en forma alternada. Buscamos mantener el cuerpo alineado. Cabeza. Torso. Y piernas. No duelen mucho las caderas. Si empiezan a hacer una especie de carta. No va a trabajar la zona media. Así que. Siempre tiene que estar. Todo el cuerpo paralelo. Al suelo. Respiración normal. Me concentro en la posición. Quedan pocos segundos. Estamos ya en la segunda vuelta. Casi en la mitad del trabajo. Y volvemos. Yo me coloco. El traje derecho. Cuerpo alineado. Hombros sobre el codo. Arriba. Nos colocamos. Con la cadera derecha hacia arriba. Elevamos el brazo libre. Mantenemos la posición. Respirando normal. Siempre realizamos. Que la cadera. La que está trabajando. Todo el lateral derecho. En este caso. No llegue a tocar en sola. Cuando vemos que está cayendo. Enseguida volvemos a corregir la posición. Y llevamos la cadera. Hacia arriba. Sostenemos la postura. Retiro profundo. Observen que el hombro está siempre sobre el codo. Que está apoyado. Ya falta poco. Unos segundos más. Ahí estamos. Hacemos. Hacemos. Y abajo. Vamos hacia los cuatro apoyos para prepararnos para la plancha alta. Apoyamos las manos. Hombros por encima. Estiramos las piernas. Y ahí está. Abdomen glúteos contraídos. Cabeza alineada con la columna. Despego. Despego los brazos. Traten de empujar con las manos hacia el piso. Maneco la posición. Inhalo y exhalo. Ahora soltamos. Empezamos a tocarnos. Una vez con cada mano. Pero hombro contrario. Ahora lo hacemos dinámico. Como en la primera vuelta. Mano hombro contrario. Ahí va. Si se cansan. Se quedan en esta posición. Si se cansan mucho. Apoyan las rodillas. Vayan de a poco. Sin sobre existirse. Recuerden que no hay que hacer todo de la primera vez. Capaz que le resulta simple. Capaz que le resulta difícil. Cambiamos. Vamos ahora a la plancha lateral. En mi caso. Lado izquierdo hacia abajo. Recuerden que se le cambian. De no ser al mismo lado. Arriba. Cuerpo alineado. Hombro por encima del codo. Brazo libre hacia arriba. O apoyando. Sostenemos. Recuerden que pueden colocar un pie delante del otro. Es un poco más fácil. Ideal que esté uno sobre el otro. Para mantener todo el cuerpo alineado. Mantenemos la posición. Corregimos la postura. Que la cadera no se acerque al suelo. Corregimos y la llevamos hacia arriba. Respirando profundo. Ya pasamos la mitad de la segunda vuelta. Estamos en el cuarto ejercicio de cinco. El sexto para estirar. Relajar sobre todo la zona media. Ahí está. Se va, se va, se va. Abajo. Y se ve el más exigente. La plancha alta. Pasamos de cuatro a dos apoyos. Comenzamos. Elevo brazo. Pierna contraria. Elevo brazo. Pierna contraria. Ahí va. Cada vez que lo practiquen, van a notar que a medida que van logrando el dominio de la posición del propio cuerpo, van a poder mantenerse un poco más en dos apoyos. Que no caiga la cabeza. Como referencia, mira el suelo. Busquen un punto fijo. Observen. El cuerpo. Brazos. Piernas. Y tiradas. Se va a terminar la segunda vuelta. Menos de diez segundos. Ahí estamos. Descansamos. Y ahora, descanso. Completamos la segunda vuelta. Renejamos un poco las manos. Salgo de la posición. Apoyamos nuevamente el torso sobre el suelo, sobre la colchoneta. Descansamos el torso y llevamos la vista hacia arriba. Descansamos la vista en la espalda. Cargamos toda la zona de la cabeza. Respiro profundo. Y ya nos vamos a preparar. Una vez más. Vamos. Comenzamos. Tercera y última vuelta. Gancha baja. Apoyo codos. Abro y cierro una vez cada pie. Pasa rápida la pausa. Ya estamos en la última vuelta. Acá agotamos todas las energías. Abrimos y cerramos una vez cada pie. Observen la tensión en la zona media. También en los brazos, en los codos, hombros. Necesario para mantener la posición. Todo el cuerpo participa. No solamente en la zona media. Por eso, este es uno de los ejercicios más completos. Y además, bueno para la columna. Cambiamos. Vamos a ir hacia la postura lateral. Yo empecé siempre con la derecha. Vamos a rectificarlo. Hombro por encima del codo. Hombro, piernas alineadas. Elevamos cadera. Brazo libre hacia arriba o apoyado al costado del cuerpo. Como ustedes prefieren. Pueden llevar la vista hacia la mano que está arriba. Pueden virar hacia adelante. Mantenemos la posición. Ya hay un ejercicio que no lo vamos a repetir. Cada uno que estamos haciendo ahora va a ser el último. Sostén a la posición. Observe que la cadera no baje. Alejada de la colchoneta. Un poco más. Ya quedan pocos segundos. Sostengo. Arriba esta cadera. Vamos que se termina. Últimos segundos. Aflojamos. Bien. Vamos a la plancha alta. Hombros sobre las manos. Estriptemos las piernas. Alineamos el cuerpo. Y comenzamos. Despegamos una mano y le tocamos el hombro contrario. Recuerden que los hombros tienen que estar siempre por encima de las manos. No eleven las caderas lo más necesario. Porque si hacen una carpa no van a trabajar la zona media. Ahí estamos. Por eso tiene que estar siempre cuerpo alineado. Abdomen, glúteos en contracción. Y seguimos. Ya estamos en el tercero. Nos quedan dos más. Para terminar este circuito corto. Para los que tienen poco tiempo y quieren seguir entrenando. Vamos. Ya se va a terminar. Mantengo los hombros sobre las manos. Cuerpo alineado. Un poco más. Ahí estamos. Y cambiamos. Vamos del otro lateral. Se toca el lado izquierdo. Hombros sobre el codo. Arriba. Elevamos cadera. Brazos libre hacia arriba. Piernas en una misma línea. O pueden colocar, recuerden, un pie delante del otro. Quizás es un poco más fácil. Pero la plancha igual se trabaja. Busquen siempre la comodidad en las posiciones para poder sostenerlas durante estos 50 segundos. Arriba hacia la adera que no se caiga. Vamos. Revisamos en cada instante que la cadera no llegue a tocar el suelo. Y esté lo más alineada al cuerpo posible. Ya estamos. Falta poco. Se va el cuarto ejercicio. Perdón, el cuarto ejercicio. Nos falta el más difícil. Que va a ser el último. Ahí estamos. Abajo. Y se viene el quinto y último ejercicio. Ya se siente el esfuerzo. Preparados. Ahí estendemos piernas. Comenzamos. Elevamos brazo. Pierna contraria. Levo brazo. Pierna contraria. Ahí vamos. Buscamos el balance. En fuerza. Ahí vamos. Sostener. Los que les resulta simple esta postura. Mantengan unos segundos más arriba. Ahí vamos. Concentración. La vista fija en un punto. Vamos que ustedes pueden. Tengan solo 20 segundos. No aflojen ahora. Mantengas en plancha. Menos de 15 segundos. Y se va a terminar el circuito. 10 segundos finales. Vamos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y descanso. Completamos el circuito. No se vayan sin estirar. Vamos a relajar primero la espalda. Vamos. Vamos a llevar el torso hacia abajo. Mantenemos los brazos extendidos. Ahora dejamos caer el aprendiz. Y llevamos la vista hacia arriba. Ya vamos a terminar. Nos ponemos de rodillas. Atrapamos un poco las manos. Puedes sentir las muñecas. Por el esfuerzo. Entrelazamos los dedos. Movemos un poco. Y ya estamos terminando. Este circuito de entrenamiento funcional. Versión rápida. Inclusivo para planchas. Aflojo los brazos. Llevo las manos hacia atrás. Entrelazo los dedos. Estiro los brazos para relajar los hombros. Abro el pecho. Tomo aire profundo. Exhalo suave. Vamos a relajar un poco la cabeza. Entrelazamos los dedos atrás de la nuca. Junta con los codos. Llegamos el mentón hacia el pecho. Hacemos una vez más. Manos apoyadas. Dejamos para la premis. Llegamos hacia arriba. Relajamos. Y llegamos a toda la zona anterior. En la rodada. Y para relajarnos totalmente. Vamos a apoyar. Lutos sobre talones. Dos brazos al topar del cuerpo. Y de esta forma finalizamos una nueva sesión corta, rápida de entrenamiento funcional. Muchas gracias por haber participado. Espero que les haya gustado. Y espero que lo repitan. Cuantas veces quieran. Recuerden suscribirse a mi canal. Si no lo han hecho aún. También dejen un me gusta. Y en el link ahí abajo. Pueden encontrar una suscripción para aportar. Una colaboración para el mantenimiento del canal. Siempre voluntario. Muchísimas gracias. Y los espero a la próxima. ¡Suscríbete al canal!